Siento que voy hacia donde no estoy Siento que pierdo mis miedos Todas las luces a mi alrededor Puede que cubran el viento El sol tu voz y un mirador A veces vienes de lejos Yo esperaré a que caiga el sol Sobre tus labios de cielo Yo esperaré a que toque el mar Toda tu piel dolenía Solo el cielo tendrá lugar Sobre tus ojos de guía Dame tu paz, dame toda la vez Dame tu suave caricia Todas las luces a mi alrededor Puedo admirar el ruido Yo esperaré a que toque el mar Toda tu piel dolenía Solo el cielo tendrá lugar Sobre tus ojos de guía Yo esperaré a que calmes ya Para dormir tu piel dolenía Solo el cielo tendrá lugar Sobre tus ojos de guía Yo esperaré a que calmes ya Yo esperaré Yo esperaré a que calmes ya No ser arcazor de guía Yo esperaré a que calmes ya odenía Gracias por ver el video